Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el llano estudio de nuestra lección, y la palabra viva de Jesús. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad. Una vez más amigos televidentes y radio oyentes, les saludamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquí por estos medios de comunicación, como lo son Radio y TV Advenimiento, con mi hermano Julio, por la gracia de Dios, hemos amanecido con vida, para compartir con ustedes la palabra de Dios, como está usted en esta mañana. Muy bien, Pastor, muy buenos días. He recibido testimonios de que hay hermanas que me dicen, hermano, yo antes de las 7, yo ya voy para mi trabajo, me hago mi licuado verde, y ya me voy para el trabajo. Y lo primero que hago, hermano, es encender la 9.90, y voy escuchándolos con la lección de Escuela Sabática. Hermanos que van en sus carros, Dios los bendiga, que Dios los cuide, los proteja en su camino, que puedan llegar a sus trabajos sanos, y de igual manera que puedan regresar a sus casas, contentos, agradecidos con el Señor. Y nosotros, pues, nuestro corazón está muy agradecido, porque nos permiten estar en su casa, en el taller, nos permiten estar en su trabajo, donde estén, el Señor les bendiga, y deseamos de que enriquezcan una vez más su corazón con los estudios de esta Escuela Sabática. Precisamente de eso va a hablar la lección ahora, de ser agradecidos. El título de la lección es ¿Agradecidos o quejosos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Agradecido o quejoso? Vamos a orar para que Dios nos ilumine a entender esta lección, hermano Julio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por otro día más de vida. Gracias, Señor, por este lindo amanecer. Oh Dios, gracias, porque cuando nosotros, nuestros ojos se abren, lo primero que deseamos contemplar es las maravillas de tu ley. Es contemplar tu rostro, es verte en tu palabra, es ver, Señor, tu divinidad en nuestras vidas. Y pedimos, oh Dios, de que cada día nos capacites para ser mejores hijos tuyos. Y que con todas las personas que nos encontremos, reflejemos el amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Bendiga a nuestros hermanos y hermanas que van para sus respectivos trabajos. Dios, acompáñenle, Señor, si alguien pasó una difícil noche, no pudo dormir, tuvo insomnio, va desvelado, tiene que trabajar porque pues tiene que hacerlo. Te pedimos, oh Dios, que les bendiga, que les des fuerzas, que les dé tu Espíritu Santo para que salgan adelante con todos los compromisos que han adquirido. Oh Dios, derrame el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Agradecidos o quejosos, prácticamente es una continuación de la parábola de Mateo 25 en relación con aquellos siervos que les fueron dados talentos por parte de su amo y ellos tenían que hacerlos trabajar. ¿Cómo fue reprochado el siervo infiel por haber empleado mal su talento y por qué tal actitud es una advertencia para nosotros? Mateo 25, 24 al 28, hermano Julio. Nos dice la palabra del Señor, Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Primera queja. Sí. Te conocía que eras hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y llegó hasta el 28, nos dice, Respondiendo su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea que el Señor no le contradijo. No. ¿Sabías eso? Le dice. Tú sabías bien que siembro... Dice, Respondiendo su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, tú sabías bien que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero qué triste... Pastor, a mí nadie me ha dicho que eres un inútil, pero qué palabras tan duras. Pero mira, Julio, como... Perdón, hermano Julio, mira como este... Este siervo se quejaba. Tres quejas. Tres quejas le dijo a su señor. Le dijo... Yo le dijo... Sé que tú eres hombre duro. Siembras. Siegas donde no siembras y recoge donde no esparce. Qué quejas. Pero me parece quejas injustas. Quejas injustas que se le están haciendo al señor, tomando en cuenta que este señor es Cristo. La lección dice que Jesús lo reprochó. Lo reprochó por haber empleado mal su talento. Y... Esto es una advertencia, dice, para nosotros. Hermanos y hermanas. Yo no sé si nosotros somos también personas que nos quejamos. Nos quejamos por todo. Cuando lo que deberíamos de hacer es estar agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces en la iglesia nos la pasamos quejándonos. Nos quejamos del pastor. Nos quejamos de los líderes. Nos quejamos de la hermanita. Del hermanito. Y es una de queja y queja y queja. Hermanos, este no es el tiempo para estarnos quejando. Este es el tiempo de que por agradecidos debido a lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros trabajando deberíamos de estar en la obra del Señor. Mira, Jesús reprocha a este siervo, a este siervo infiel, porque en vez de haber empleado muy bien lo que Dios le había dado, más bien se puso a quejar. Y debido a las quejas se volvió indolente y no hizo nada. Este es el peligro, hermanos. Ojo, ojo, si en la iglesia nos la pasamos queja y queja y queja y quejándonos de medio mundo y poco haciendo la obra de Dios, terminaremos siendo reprochados, hermanos. ¿Qué somos? ¿Agradecidos o quejosos? Pregunta la lección. Y tiene que preguntarse también, uno debe de reflexionar, o sea, ¿por qué por qué me quejo tanto? Entonces, si nos estamos quejando es porque no estamos haciendo el plan del Señor, no estamos sirviendo. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo Cómo Enriquecerse La Personalidad nos dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si nosotros somos sus discípulos, vamos a seguir las huellas de nuestro Maestro, que es el servicio abnegado a otros. Cuando nosotros nos bautizamos, de ese momento comenzó nuestro ministerio para servir al Señor, para servir de una manera abnegada a nuestro prójimo. Las personas ¿dónde van a ver a Jesús? Lo van a ver en nuestras vidas, con nuestros actos, porque tuve sed y me distes de beber, tuve hambre y me distes de comer, fui forastero y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste. Y le van a preguntar ¿y cuándo te vimos? Ah, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y sigue diciendo, esta, su obra en la tierra, el servicio, es también su obra en el cielo. Y nuestra recompensa por trabajar con Cristo en este mundo es el mayor poder y el más amplio privilegio de trabajar con Él en el mundo venidero. Y la, el Espíritu Profecía nos explica este versículo. y llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y dice la sierva del Señor, así los hombres disculpan la forma en que descuidan los dones de Dios. consideran a Dios severo y titánico como si acechara para espiar sus errores y visitarlos con sus juicios. Ellos lo acusan de exigir lo que nunca dio y de cegar donde nunca sembró. Pero los que hacen esto son los que han sido negligentes con los dones y las facultades que el Señor les ha dado. Qué tremendo, hermanos. Cuánto, cuánto estas lecciones nos tocan verdaderamente en nuestro ser para que reflexionemos. Hay muchos, dice, hay muchos, dice la sierva del Señor, Elena Huay, que en su corazón acusan a Dios de ser un amo duro porque reclama sus posesiones y su servicio. Y también culpa de esto lo tienen los pastores. porque hay algunos pastores que le están enseñando a la gente que le den limosnas a Dios. Si tan solo la gente entendiera que Dios reclama de las posesiones el diezmo más la ofrenda, no hubiera tanta, tanta tacañez para la obra del Señor. dice que muchos acusan a Dios de ser un amo duro porque le reclama sus posesiones, su diezmo por ejemplo, y todavía porque le reclama su servicio. Pero repito, así han sido enseñados algunos. No podemos, dice, traer a Dios nada que no sea ya suyo. Por eso es que hay muchas cosas que hay que mejorar hermano Julio. Quiero saber qué hacen con mi diezmo, mi diezmo, ¿desde cuándo el diezmo es de nosotros? Y el diezmo es de Dios, hermanos. ¿Qué hacen con mis diezmos? Yo doy mis diezmos, ¿dónde doy mi diezmo? ¿Cuál diezmo tú no tienes diezmo? El diezmo es del Señor, mejor dice, ¿dónde devuelvo el diezmo? ¿Dónde? No podemos traer a Dios nada que no sea suyo. Lo que tú traes es de Dios, tú devuelves a Dios, mi hermano. Dice que todas las cosas son de Dios, no sólo por la creación, sino también por la redención. Todas las bendiciones de esta vida y de la vida venidera nos son entregadas con el sello de la cruz del Calvario. Por lo tanto, la acusación de que Dios es un amo duro, que ciega donde no ha sembrado, es falsa, porque Él ciega, porque sí ha sembrado, sembró con su sangre. Hermanos, la salvación, el Señor no se le puede acusar de duro, porque Él ciega donde verdaderamente ha sembrado. Él sembró en ti el perdón, Él sembró en ti la salvación, Él sembró en ti su misericordia, tiene derecho a cosechar de ti lo que ha sembrado. o cuánto deberíamos de ser cuidadosos con las palabras que a veces expresamos en contra de lo que Dios requiere, como por ejemplo eso que he mencionado, que la gente no le gusta que le toquen ese punto, el asunto del diezmo. Nosotros ya hemos hablado ya bastantito de otras facultades, pero que de la facultad de las cosas materiales que tenemos y que son al final dadas por Dios. Hermanos, una persona agradecida no se queja, una persona agradecida devuelve donde Dios le ponga que devuelva y devuelve sin estar pidiendo explicaciones o informes, porque para qué devuelve entonces si está dudando o si cree que le tienen que dar un informe, mejor délo a donde usted se crea que sigue siendo dueño de lo que está devolviendo. Pídale a Dios sabiduría a dónde tiene que devolver lo que es de él y una vez lo devuelve, recuerde, usted lo devolvió y usted cree que Dios le indujo allí devolverlo porque tenía confianza, ahora deje, deje que Dios se encargue de lo demás. Si usted no tiene confianza de lo que se hace con lo que es de Dios en un lugar, no devuelva eso allí, devuélvalo donde usted cree que tiene confianza, pero devuélvalo, no se quede con él porque Dios demanda que lo que es de él le sea devuelto, así sean facultades espirituales, así sean facultades físicas como también materiales. El siervo malo y negligente dijo, me parece que eres duro y cosechas donde no siembras, que falta de respeto para Dios. Bueno, prácticamente la lección nos está enseñando hermanos, que seamos agradecidos y no quejosos. ¿Qué sigue diciendo hermano Julio? como la inspiración muestra nuestra tendencia a quejarnos y excusarnos y por qué deberíamos prestar atención al sincero deseo del maestro para cada uno de nosotros antes de su venida y eso lo encontramos en proverbios 30 15 al 16 donde nos dice la palabra el señor la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame dame tres cosas hay que nunca se sacian aún la cuarta nunca dice basta el seol la matriz estéril la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta y luego encontramos en isaías 29 24 también otra referencia isaías 29 24 nos dice la palabra del señor en el versículo 24 el que hará para sembrar harará todo el día romperá y quebrará los terrones de la tierra cuando ha igualado su superficie no derrama el eneldo siembra el comino pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado entonces nos dice nos dice el espíritu de la profecía que nosotros debemos de abandonar la agitación las críticas y las frases altisonantes cuánto tiempo han dedicado a obtener la victoria sobre su perversa voluntad y los defectos de su carácter cuánto tiempo si siguen por ese camino se acabará su tiempo de gracia antes de que hayan hecho esfuerzos decididos y esenciales para obtener la victoria sobre el yo y nos sigue diciendo la providencia de dios los pondrá en situaciones en las que de existir se mostrarán sus peculiaridades sus peculiares rasgos de carácter nos dice testimonios para la iglesia tomo 4 página 335 o sea la inspiración tanto bíblica como del espíritu de profecía nos está diciendo que la tendencia de nosotros es a quejarnos y a excusarnos pero que deberíamos más bien prestarle atención a el sincero deseo del maestro como es el que se encuentra en isaías 29 24 dice los descarriados de espíritu vendrán a entendimiento y los murmuradores aprenderán doctrina es el plan de dios que ya paremos de andar quejándonos y que andemos allí murmurando es el plan de dios de que las críticas las frases altisonantes todas esas cosas ya las dejemos porque no son de un siervo bueno sino de un siervo malo es interesante como dice que nos la hemos pasado por todo este tiempo dedicando a obtener la victoria sobre su perversa voluntad y los defectos de carácter hemos tratado pero no lo hemos logrado y si seguimos así se va a acabar el tiempo de gracia antes de que hayamos logrado la victoria sobre el yo rindámonos a cristo mis hermanos rindámonos al señor dejemos los prejuicios entreguemosle la mente al señor que ordene la manera de pensar disfrutemos de nuestra relación con cristo disfrutemos de la vida cristiana no seamos egoístas no seamos egoístas hermanos seamos agradecidos muchos dice deciden servirse a sí mismo y a satanás porque no hacen esfuerzos determinados para vencer sus defectos de carácter muchos al acariciar inclinaciones pecaminosas esperando vencerlas alguna vez se deciden por la perdición en el nombre de jesucristo pueden ser victoriosos incluso ahora en este día amén o sea hermano julio que estas tendencias nuestras de estar todo el tiempo quejándonos de estar todo el tiempo pues poniendo excusas para no servir hoy podemos hoy podemos pararle a eso hoy en este día incluso ahora podemos lograr victoria sobre eso en jesucristo que sigue diciendo y nos dice no hagan planes ni estudien para sí no pueden ser enteramente del señor mientras den pábilo a algún tipo de soberbia mire que interesante no hagan planes no hagan planes o sea en otras palabras hagamos planes para dios si porque si hacemos planes para de una manera egoísta por ejemplo un hombre una padres de familia estaban orgullosos porque sus hijos pues eran doctores eran abogados y ellos mostraban de una manera orgullosa sus diplomas de sus muchachos y el orgullo pero los hijos estaban fuera de la iglesia perdidos estaban en eventos sociales con su vinito con su vicio una frialdad total en la iglesia pero los padres estaban mostrando los certificados de abogado de doctores orgullosos de sus hijos no hagan planes de una manera egoísta sino que hagamos planes para el servicio del señor el hombre que enterró el talento hermanos en la tierra ese hombre él fue egoísta porque él dijo yo no voy dijo a invertir esto para que coseche este hombre si este hombre le gusta cosechar donde no ha sembrado le gusta recoger donde no ha esparcido yo no voy a estarme esforzando como quien dice para que él reciba un beneficio como que le estaba haciendo un favor al señor que se fue pero a veces así hablamos nosotros hermano Julio en la vida cristiana en las cosas del señor a veces así nos expresamos y dice no yo no voy a hacer eso para que se beneficie él no yo no voy a andar allí cuántas veces yo he oído esos comentarios de gente que no quiere hacer la voluntad de dios no quiere hacer lo que dios demanda simplemente porque dicen no 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 para que se beneficie otro y mejor entierran entierran el talento aquí dice el señor no hagan planes para sí no pueden ser enteramente del señor mientras le den pábilo a algún tipo de soberbia la soberbia lo llevó a aquel hombre a no querer poner a trabajar el talento un amor tan grande dice como el que mostró el redentor por ustedes debe ser recibido con mucha humildad y continuo regocijo para ser felices deben controlar sus pensamientos y sus palabras ello requerirá un esfuerzo supremo sin embargo para que sean reconocidos como hijos de dios es imprescindible no desfallezcan satanás presenta batalla por sus almas y no puede vencer porque con cristo somos más que vencedores hermano y aquí tenemos el secreto de la felicidad controlar nuestros pensamientos controlar nuestras palabras y aquí estamos reflejados si nosotros si nosotros tenemos palabras de gratitud o tenemos palabras de queja nos quejamos de todo nos quejamos de los hijos nos quejamos del anciano nos quejamos del pastor nos quejamos hasta de la visita que llega por primera vez nos quejamos porque va vestida de esa manera es una visita estaba visitando la iglesia del remanente no el pastor necesito cuánto dios cuánto cuánta paciencia tiene nuestro señor con con ternura con amor cómo nos mira diariamente cuándo creceremos cuándo nos entregaremos por completo al señor y ya quitemos ese espíritu de quejas ese espíritu de reclamo y no solamente no solamente nos quedamos con eso porque hay mucha gente que dice mi pecho no es bodega y sólo manifiesta barbaridades delante de los demás y muchas veces pastor los hijos no van a la iglesia porque después de que los padres han ido al culto de oración han estado en la iglesia van a comentar cómo anduvo Julana cómo predicó el anciano cómo hizo esto y los muchachos están en los cuartos o están en la cocina o están en la sala ellos están escuchando ellos saben más que usted y yo lo que pasó en la iglesia por los padres exactamente hermanos y hermanas ya para ir terminando el siervo malo y negligente fue reprendido precisamente por negligente por quejoso por egoísta por soberbio por mal agradecido advertencia de Dios para nosotros en este tiempo del fin de no imitar esa actitud lo opuesto a las quejas lo opuesto a la negligencia lo opuesto a no ser desprendido lo opuesto a eso sería el ser agradecidos y ojalá que en esta hora todos nos alejemos del siervo malo y negligente todos nos propongamos no ser ese siervo que se queja que trata a Dios de duro y que hace lo malo enterrando el talento con agradecimiento volquémonos al Señor con todo con todo lo que somos con todo lo que tenemos y entonces Él nos recompensará amén vamos a orar gracias Señor porque una vez más en esta lección golpeas nuestro yo una vez más Señor el ego nuestro se ve expuesto en esta lección que por medio del siervo malo y negligente nos está diciendo de este tipo de cristiano que habrá cuando tú vengas pero que tristemente será reprochado en el sentido de que será será prácticamente destruido Señor yo te ruego ahora que nos perdones todas las veces que hemos tenido esta actitud del siervo malo y negligente perdónanos todas las veces que hemos enterrado el talento pretendiendo Señor que tú eres un egoísta perdón que tú eres un injusto pretendiendo que tú eres duro y pretendiendo que tú reclamas de más perdónanos las veces que hemos actuado así porque lo único que hemos mostrado con eso es hasta donde el egoísmo nos ha llevado hoy Padre te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de esa maldad nos purifique de esa inmundicia perdónanos Señor y ayúdanos de aquí en adelante a no quejarnos sino ser agradecidos y mostrártelo con todo lo que nos ha dado devolviéndolo para tu gloria y tu honra amén gracias en el nombre de Jesús amén amén todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús si diariamente estudiaré mi lección con ansiedad con ansiedad con ansiedad Gracias.